Ay, no estás feliz, ¿verdad? O sea, no estás feliz, no te cases, no te quieres casar, ¿verdad? Y yo decía, a ver, o sea, ¿cómo te explico todo lo que está pasando aquí en mi cabeza, en mi corazón? Me hablaron los floristas y me dijeron, oye, pues es que en la iglesia no nos están dejando poner nada, nos quitaron todo. Y yo, con velo y corona, ¿no? ¿Qué hago? Pásame a la persona que te está diciendo, ¿no? No me puedes hacer esto. Y ya en el día de la boda yo decía, es que ni modo que yo me ponga ahí a acomodar los centros de mesa o qué. No, tienes que tener a alguien, tienes que tener unos ojos que estén ahí, que sepan cuál era el centro de mesa, cómo era la pista, cómo era el no sé qué. Y tú no puedes hacer eso, no te puedes encargar de eso por más que quieras y por más pequeña que sea tu boda. Y eso que tú tenías los dos, porque tú eras productora. Y entonces medio estabas cerca de contratar proveedores y todo. Entonces imagínate las novias que realmente no saben, exacto. Pero es que de verdad, vean, la luz, la calidez, las expresiones de la gente. Y ahí, no hay gente, o sea, vean mi expresión. Es así como, no quiero. Pero aparte, a ver, o sea, el flash explotado. Ve cómo se ve mi vestido. Y ve cómo se ve mi vestido. Sí, aparte aquí parece que estás en boca de lobo. Ajá. El no poder estar ahí y que alguien más sea mi cara y que se encargue, no de la manera que a mí le gustaría. Yo no podría. O sea, yo me volvería chango el día de tu boda y que yo no pueda salir. Y tú me viendas a la de allá. No, no. Yo no podría con el estrés. Entonces, siempre estoy viendo cosas que tienen que ver con bodas. Películas sobre bodas. Discovery Home and Hell que ya tiene todo de bodas. Ah, sí, todos los realities. Este, pues obviamente estoy hablando con puras novias, con proveedores. Por lo tanto, siempre cuando dicen algo, digo, lo voy a hacer un texto. Bye. Amigos y amigas, estamos en un, pues ahora sí que episodio más de Bodeando Brides. Mi nombre es Abraham Linares, soy fotógrafo, videógrafo de bodas. Y hoy vamos a platicar, más bien tenemos a una súper invitada, que creo que va a ser muy interesante, pues esta plática, ¿no? Sí. Pero, pues vamos a, como siempre, a pasar la lista de, pues, ahora sí. Los presentes. Los presentes y quienes estamos, ¿no? Pero quiero empezar contigo, Mariale. Voy a ir cámara uno. Aquí está. Hola, hola. Sí, ahí está, Mariale. Y, pues, bueno, empezamos. Sí, vamos a ver de izquierda, izquierda, derecha o derecha, izquierda. Allá. Allá, yo empiezo. Con pie, con pie. Hola, ¿cómo están? Soy Pierre Oliver, soy Wedding Planner y estoy en redes como arroba Pierre Oliver Planner. Muy bien. Ok. ¿Sigo yo? Sí, sí. Sí, Mariale. Ok. Hola, soy Mariale González, robalcaba de Ibarra. Y, sí, porque si no, si no, no, no. Y, este, y bueno, me encuentran en redes sociales, en Instagram, es arroba bodas, guión bajo, SOS. Muy bien. ¿Y Grace? Muy bien, y yo soy Grace Criel, y me encuentran en redes sociales como makers.bygraceq, y encantados de tener aquí una súper invitada. Súper invitada, claro. Gracias, gracias. Vamos a chismear un buen rato. Muy bien. Ok, este, pues bueno, vamos haciéndole preguntas incómodas. ¿Tú no te presentas? ¿Cómo no? Yo soy Grace Criel, fue el primero. Ah, ok. ¿Y ya no me preguntas incómodas? Sí, no, es cierto. Al final, es una ronda. Una ronda. Bueno, pero ¿y el shot? O sea, ¿cómo me rompo con agua y preguntas incómodas? Ajá, exacto. Ay, nos salió el mini brunch. No, más bien, este, vamos, vamos a empezar. Sí, vamos. Queremos conocerte, Mariale. Digo, tenemos poco en realidad que te conocemos, o sea, sí habíamos visto algunas, este. Clips tuyos. Clips tuyos en YouTube, más que nada en YouTube. Y, este, pues bueno, ahora te tenemos aquí y queremos que, pues, nos platiques. Y también gente, ¿no? Obviamente que, pues. Los que nos ven. Que nos están viendo, que te conozcan, ¿no? Un poco. Sí, yo creo que empezar primero por, ¿qué será? Tu experiencia como novia, o sea, cómo inicia como todo este proceso y, bueno. Sí, creo que ahí nace también bodas. Sí, empieza desde un inicio. Platícanme, platícanos cómo fue Mariale Bright. Ay, ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Y también, pues, agradecerles que cada vez haya más y más estos espacios para hablar de bodas, que es un tema muy, muy profundo. Todos. Ajá. Vamos. Porque, eh, realmente muchas personas creen que una boda es, eh, ah, tú llegas y es la comida, la música, no sé qué, y listo, ya eso es una boda. Y no es cierto. Como yo siempre digo, y es el eslogan de bodas SOS, la boda no es un evento, es un sentimiento. Me encanta, me encanta eso. ¿Verdad? Ah, sí. Y ahorita les voy a contar por qué, ¿no? Eh, bueno, Mariale de novia fue muy rara. Fue muy rara porque... ¿Por qué? A ver. ¿Cómo muy rara? A ver, pero antes que nada, Mariale, novia, ¿tenía planner o no? No. No tuve planner. Desde ahí empieza la travesía. Error número uno, ¿ok? No tenía wedding. Eh, lo que pasa es que yo durante, bueno, llevo un poquito más como de ocho años dedicándome a la producción de catálogos, de comerciales y de televisión. Por lo tanto, cuando llega el gran día y digo sí, yo digo, bueno, pues vamos a hacer mi boda y no hay ningún problema y mi mamá me va a ayudar, que mi mamá es buenísima y yo soy buenísima y bueno, si yo hago, este, catálogos y hago una producción que es de seis meses y una... Y bueno, o sea, ¿qué te puedo contar, no? Por lo tanto, yo dije, bueno, hacer mi boda, algo que yo había soñado toda la vida, que yo ya tengo el tablero de Pinterest hecho y deshecho desde... Desde antes de tener novio. Desde antes de tener novio. O sea, a ver, en cinco minutos la voy a tener. Pero ya cuando empecé con todo el proceso, ya sabes, de que me acuerdo mucho que mi esposo vivía en Miami en ese entonces. Ok. Entonces, él vino, me pidió matrimonio aquí a Guadalajara y él se regresó y yo entré en pánico porque ya mi mamá estaba de que, bueno, ok, fecha y vamos a ver templos y no sé qué. Y yo era así como, o sea, entré como en un pánico que no sabía ni cómo definirlo, ¿no? Entonces, así comencé y empezó todo lo que fue este año de organización de mi boda. Empecé a tener un montón de crisis emocionales porque yo me iba a ir a vivir fuera de mi Guadalajara, ¿no? Me iba a ir a Miami. Es que siento que se junta como la adrenalina, ¿no? Se te junta todo. Es como la boda, los pendientes familiares y más. Aparte, si te vas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ve papeleo antes de irme? ¿Acomodar todo? Sí, es pesado. Y sentimentalmente, ¿no? O sea, justo ayer estaba hablando con una novia y ella me decía, no sabes, o sea, yo me siento fatal porque me voy a ir de mi casa y todo y vivo, voy a vivir a 10 minutos de lo que es mi casa. Me dijo, no me puedo imaginar tú que te fuiste tan lejos. Y yo le dije, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Dejar tu cuarto, dejar la dinámica que tienes, o sea, te cambia completamente y lo sientes muy cañón, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba haciendo mi boda junto con mi mamá, obviamente también con todo el apoyo de mi esposo que siempre estuvo al pendiente de todo. Y estaba terminando la universidad, la terminé muy, muy grande. Y imagínate, o sea... Eran demasiados, es decir, de ciclos. Ajá, terminando universidad y con trabajo de tiempo completo en producciones, todo. No, 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 o sea, yo estaba... Ya me estrés. Vuelta loca. Entonces, bueno, básicamente eso fue María Le de novia que tenía muchísimas cosas que hacer. Esperaba que todo fuera fácil, esperaba que todo fuera sencillo, esperaba que todo fuera bonito. Y claro que sí lo fue en sus momentos, ¿no? Pero había otra, esta otra parte de la que nadie habla de las bodas. Ajá. Que es los comentarios de la gente, los invitados del terror, como yo les digo. Fíjate que eso está muy padre porque hay cosas... Ahí está el lado oscuro de las bodas. Claro, hay un lado muy oscuro, yo creo, desde el estrés familiar, tal, los comentarios de no vayas a hacer esto, no vayas a hacer lo otro. Darte cuenta de que no vas a satisfacer a todos como tal. Claro. Yo creo que es lo más difícil, ¿no? Claro, y más porque tú como novia crees y piensas que, como les digo, o sea, de que todo el mundo va a ser de que ¡guau! Y qué increíble y padrísimo. A mí me pasaba que yo lloraba mucho. Lloraba mucho porque me iba a ir de mi casa, de mi familia. Y eso me tenía con mucho sentimiento, ¿no? Bueno, me acuerdo que siempre que me tocaba la llorada en el lugar en el que fuera, la gente me decía, ¡Ay! No estás feliz, ¿verdad? O sea, no estás feliz. No te case. Ajá. No te quieres casar, ¿verdad? Y yo decía, a ver, o sea, ¿cómo te explico todo lo que está pasando aquí en mi cabeza, en mi corazón? Más los pendientes y los pagos. Ajá. Entonces es como súper complicado. Y me acuerdo que les explicaba, ¿no? A mis amigas y les quería decir de la mejor manera posible de que, no, es que mira, me pasa esto, me pasa lo otro y así. Y me veían con cara de, ¡ay! Pero pues es que te estás casando, deberías de estar muy contenta, ¿no? Deberías de estar feliz. Pues sí. Oye, fuiste de las primeras... No, esos comentarios son los peores porque no se pensan. ¿Fuiste de las primeras de tus amigas que te casaste o ya había? Sí, tuve dos amigas que se casaron, pero precisamente una vivía en San Antonio y otra se fue a vivir a Holanda. Ah. Entonces era muy complicado... No había apoyo directo. Era muy complicado como estar diario ahí, sino eran mensajes y cuando me podían responder, ¿no? Igual siempre, ellas dos siempre estuvieron ahí. Pero las demás de mis amigas, primas, familiares, todo, nadie se había casado. Nadie había estado en eso. Ajá. Durante la boda, o sea, ya ese día, soltaste el cuerpo, disfrutaste y demás. ¿Te gustó ser novia? Amé. ¿Sí? Amé, amé, amé. Amé ser novia fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Mi boda fue hermosa, este... ¿No tienes ahí como el video en tus redes? ¿Tienes aquí o no? Ay, tengo un montón de cosas por ahí, pero... No, pero así de tu boda o algo así. No, no tengo el video de mi boda como tal, fíjate. Pero en una si salías de novia, ¿no? Yo te vi. Ajá, mira. Ah, esa fue la historia de Cos. Sí, esa fue la historia que acabo de subir. Y, este, por ahí hay unos de la iglesia, hay varios, este... Ah, este era como conociste a tu esposo. Ajá, este era como conocí a mi esposo, que nos conocimos en el aeropuerto. Este era una de novia, ¿no? Sí, no, no, no. ¿Qué pasa? Una historia padrísima. ¿Esta eres tú? Sí, ¿no? Ajá. Pero video, 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 fíjate que no lo he subido, ¿eh? Pues ya tienes ahí un material pendiente. Sí, que nos presuma. Así, recordando mi boda. Ajá. ¿Cuál podrías decir que es como el momento... Del momento que más te acuerdas de tu boda? Híjole. O sea, lo primero que se te viene en la mente, ¿qué es? Caminando hacia el altar, ya el vals. Mira, cada que me preguntan algo sobre mi boda, lo primero que me acuerdo es... Cuando me estaban arreglando. Es... El previo. Cuando llegué al lugar, porque me arreglé en el mismo lugar donde fue el evento. Entonces, este... Ahí me acuerdo mucho de cómo empezó todo, ¿no? Y me acuerdo de cuando me desperté, que vi mi cuarto, que estaba lloviendo en Guadalajara, a Cantaros. ¿En cuál te casaste? ¿En qué lugar te casaste? Ah, me casé en un lugar que es de un amigo de mi papá. Ah, ok. No fue un salón, así como... No, no, no. Muy lindo y todo, pero no tiene, este... De hecho, no tenía ni nombre y sigue sin tenerlo. Pero, pues, muy padre. Espero que se pongan las pilas ahí y ya lo renten bien porque estaba precioso el lugar. Entonces, de lo que más te acuerdas es como de la anticipación al mero momento, ¿no? O sea, desde que vas despertando, desde que estás arreglando, también la... O sea, como la parte melancólica, ¿no? De decir, la última vez que siento que voy a estar bien en esta recámara como tal... Sí, sí. Es lo primero que me viene a la mente, el primer flashazo, ¿no? Porque es así como cuando traes todos los nervios, cuando todas las cosas empiezan a... A hacerse realidad. A hacerse realidad o a hacerse pesadilla porque me hablaron los floristas y me dijeron, Oye, pues es que en la iglesia no nos están dejando poner nada, nos quitaron todo. Y yo, con velo y corona, ¿no? Y yo... ¿Qué hago? Pásame a la persona que te está diciendo, ¿no? No me puedes hacer esto. Y yo te dije que no sé qué y te dimos y ta, ta, ta. Y nos aseguraste y que la, la, la. Y me dijo, pues mira, lo único que podemos hacer es de que cinco minutos antes de que te cases, vengan y pongan y lo quiten porque eran muy sangroncillos ahí. Sí, es que de hecho es como muy complicado. O sea, se necesita un apoyo ahí y coordinar cañón cada punto. Exacto. Está muy pesado, la verdad. Es muy difícil para una novia sola. Es muy difícil. Es muy difícil. No, y ese tipo de llamadas que dices, ya quisiera estar relajada, ya verme linda, disfrutar, estar con mis amigas, con mi mamá en el último momento. Y estar lidiando con eso. Exactamente. Entonces sí fue, sí, sí fue un poco complicado ese tema. Y es como que el primer momento en el que me acuerdo, ya después de que me arreglaron y todo, llegó toda mi familia, nos hicimos una foto familiar padrísima, fue un momento increíble. Y bueno, ya de ahí pues empiezan todos los momentos de todo lo que es la boda, pero principalmente recuerdo mucho todo el sentimiento de decir, me voy a casar, soy novia. Sí, estar anticipando el momento. Ajá, ¿cómo estará Alberto? ¿Qué estará haciendo ahorita? ¿Qué sentirá? Tomándose unas chelas. Ajá, con los amigos. Bien relax, ¿no? Yo creo que podemos aprovechar. Como todo novio. Podemos aprovechar para que nos des unos tres consejos básicos para las novias, para las futuras novias. Ay, híjole. A ver. Bueno, consejo número uno. Wedding planner. ¡Uh! No hablamos con ella antes de esto, no hablamos con ella antes de esto. ¿Dónde pagamos? Está impagado. No me esperaba esta. El cheque, el cheque. No, de verdad, chicas y chicos, wedding planner. ¿Por qué? Porque, como ya les digo, ser una novia es tener una vida aparte, o sea, tienes tu vida normal, tienes tu trabajo normal, tienes tu todo y el organizar tu boda tú sola te crea mucho estrés. ¿Qué pasa? Otra de las ventajas de un wedding planner es que ellos ya saben quién es un buen proveedor y quién es un mal proveedor. Ya tienen la experiencia. Y en mi caso, con mi mamá, era siempre estar buscando de que, a ver, pues él está bien, tiene buenas reseñas. Y, pues, animarte, ¿no? Claro. A ver qué nos pasa. Y si tuvimos varios problemas con ciertos proveedores. Entonces... A ver, nombres. No, no es cierto. Yo, el que... El estrés. ¿Tú que bien sabes que no me diste las pantumbres en el día de mi boda? Tú que me estás viendo. Tú que sabes quién soy yo. Seguramente sí. El estrés, ¿no? De ¡ay! Ajá. Este... Bueno, entonces, eso es como lo más importante de todo. Porque les va a generar mucha tranquilidad, mucha paz. Todo lo de su boda, verlos nada más con una sola persona. Y no con 500. Y sobre todo ahorita con los temas de pandemia, ¿no? Y ya en el día de la boda yo decía... Es que ni modo que yo me ponga ahí a acomodar los centros de mesa o qué. No, tienes que tener a alguien. Tienes que tener unos ojos que estén ahí. Que sepan cuál era el centro de mesa. Cómo era la pista. Cómo era el no sé qué. Y tú no puedes hacer eso. No te puedes encargar de eso. Por más que quieras. Y por más pequeña que sea tu boda. Porque todos dicen... Es que mi boda es de 25 personas. Y pues yo puedo ser solo. Y yo siempre digo... Tu boda de 25 personas tiene los mismos proveedores que una boda de 500. Exacto, sí. Tienes comida, música, flores... Todos los proveedores. Son los mismos proveedores. Ok. ¿Y el número dos? Hijo. Si quieres lo dejamos en dos. Ok, ok. No te preocupes. En dos es... Bueno, esto es como más bien... No tanto consejo. Es como algo que me gustaría decirles. Es que está bien llorar. Porque muchas... Se privan... Lo guardan. Lo guardan todo y sienten todavía peor, ¿no? Es como el momento más frustrante, yo creo. Se privan de llorar porque piensan que la gente o que otras personas pueden creer que no estamos felices por el momento. Que no estamos seguras de casarnos. Que no estamos en eso, ¿me entiendes? Y es muy normal. Estamos viviendo un cambio impresionante. Yo siempre digo, si todo el mundo comprende los nervios cuando vas a entrar a un nuevo trabajo. Que tú dices, voy a entrar a un nuevo trabajo. ¿Qué va a pasar, va? Estoy nerviosa y todo el mundo te dice, ay no, Grace, tranquila, no te va a pasar nada. Mira que va a ser súper bien. Ah, pero si dices que estás nerviosa el día de tu boda, ay no te quieres casar. Entonces... Es que sí es difícil. Nunca me había puesto a pensar en esa perspectiva tal cual. Ajá. Sí, sí, es cierto. Sí, en el trabajo nunca te dicen, ay no, no quieres ese trabajo. Y aparte me imagino que esos comentarios como que te agarran desprevenido, ¿no? Es como que... Claro. Sí, tú estás así como con otro show totalmente y luego te meten así como queriendo meter la duda y tú de no, no es eso. Sí. No, y está bien eso que dices. Ahorita que nos platicabas que llorabas mucho, ¿le platicabas a alguien que llorabas? ¿Tu mamá sabía? ¿Tus amigas? O sea, era algo como muy tuyo. Solo la única persona que sabía que realmente lloraba mucho es mi amiga Ana Karen. Besos, puchunga, te adoro. Gracias por siempre estar. Que de hecho salió por acá, creo. Ah, sí, era la de la foto que pusiste. Era la de la foto. Ajá, ella, este... Ella te apoyó mucho. Ella me apoyó mucho porque recuerdo que cuando ella se casó... Más arriba, más arriba, más arriba. Se casó antes que yo, ella me decía mucho de que ella lloraba. Ah, mira, ahí está. Sí. Tienes uno en especial. Un episodio. Tengo un programa que dice es normal llorar tanto. Es normal llorar tanto. Y este... Y justamente ella me decía es que no sabes, es que no paro de llorar, que no sé qué. Y obviamente yo que no sabía, yo decía, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué llora? Si no te quieres casar, amiga. Porque es el chip que tenemos muy malamente. Ajá. Claro. Entonces, no me gustaba llorar frente a mis papás porque obviamente para ellos también era un proceso, ¿no? Te ibas a ir. Es como ponerle más carga. Es ponerle más... Más aparte de, como tú dices, ¿no? O sea, estará llorando porque si quiere, no quiere, se siente frustrada, se está impresionada, no sé. Ajá. Entonces, este, pues así pasaba. Y sí, era muy difícil. Y de repente, pues, híjole, ¿dónde me agarraba, eh? Porque si yo podía estar en el trabajo, en la universidad, en la fiesta, en donde fuera, y me daba ese sentimiento de decir, ¿cuándo voy a volver a estar aquí en este lugar? ¿Cuándo no sé qué? O sea, esto, cosas así de las que te vas a desprender a un nuevo camino de tu vida que es muy padre, que es increíble, pero es esta montaña rusa en la que estamos en el pico y no sabemos cómo es la bajada. Pero es esta emoción de que me va a doler, me va a gustar, voy a gritar o no voy a gritar. Ajá. Entonces, chicas y chicos y mamás de las novias y papás de los novios, es muy normal sentir eso. Y también, chavas, si en su familia o alguien les dice de que es que estoy llorando, no sé qué, pues también comprendan que es un sentimiento por parte de todos los que están viviendo junto contigo tu boda. Claro. Oye, Mariale, y entonces ya, ¿te casas, te vas? ¿Y en qué momento dices, tengo que compartir eso a todo el mundo? ¿En qué momento nace bodas ese hoy día? Hay más, hay más que se sienten igual que yo, o ¿cómo decides hacerlo? Bueno, mira, Grace, fíjate que es una pregunta muy padre, porque justamente eso es el inicio de algo increíble, ¿no? Yo de verdad ya vivo y bodas ese se me da años de vida, lo adoro. Y precisamente nace porque cuando yo era novia y iba, por ejemplo, a una expo o a cualquier lugar a buscar un proveedor. Yo me encontraba con los mismos proveedores, no exactamente el mismo, pero vaya, o sea, con música, ¿no? Entonces yo también utilizaba música en mis producciones. Ah, ok. Y en mis producciones, cuando yo iba como productora o lo que fuera, como cliente o eso, este, me atendían y era así como, ah, claro que sí. Y no, pues este, música tanto, paquete 2, 3, 4, el que tú quieras, bye, adiós, punto, se acabó. Y cuando iba de novia era, ¡ay, no! Es que si no tienes la pista de luces de colores LED que brillan, ¿tu boda? No se va a ver igual. Y ya no. No se va a ver el chafa. Sí. Es como la presión interna. No quieres una boda así. Entonces yo, de novia, o sea, cuando yo estaba ahí, decía, no, sí, claro, es que yo quiero que mi pista se vea así, o yo quiero que eso se vea así porque si no mi boda, porque es una vez en la vida, ta, ta, ta. Y bueno, contrataba el paquete máximo, ¿no? Ah, no, pues ya después veo como, Dios, pero verá. Y ya me iba y salía de la expo encantada y todo, y iba yo en el carro y yo decía, ¡ay, no puede ser! ¡No puede ser! O sea, caí. ¡Ya lo firmé! Ajá, o sea. Ni quería esa pista. No quería eso, que no sé qué. Entonces, ahí me daba cuenta qué diferente es, o sea, es lo mismo, fotógrafos, no sé qué, ta, 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 pero es un sentimiento. Estábamos vendiendo un sentimiento, estamos creando un sentimiento, ¿no? Sí. Tanto los proveedores como la novia, ¿no? Claro. Y todos queremos lo mismo. Entonces ahí yo decía, ¡ay, no! No, pues está cañón. Bueno, pasaba el tiempo y después veía que cuando estás de novia y cuando quieres ver todas tus cosas de novia, había como un pequeño filtro rosa o estos lentes así, en el cual yo veía las cosas muy de novia y no con una mentalidad de business, ¿no? O sea, de, a ver... Y eso que tú tenías los dos, porque tú eras productora. Ajá. Y entonces medio estabas cerca de contratar proveedores y todo. Entonces imagínate las novias que realmente nada. No saben, exacto. Entonces, ahora, yo sé que ustedes tres son unos increíbles proveedores, son expertos en el tema de las novias, pero también hay gente que no. Sí. Sí, claro. También hay wedding planners que no. Hay gente que entra al ruedo que ni siquiera está preparada. Hay gente que no tiene esa sensibilidad que se necesita. ¿A ti te tocó gente sin experiencia? Sí me tocó. Sí. Sí me tocó y precisamente por eso fue... Decidiste. Que yo dije... Ah, hubo unas cosas que pude frenar gracias a mi experiencia. Ok. Eh, ¿cuál fue? Llegué un día con los fotógrafos y me metí... ¡Uy, los fotógrafos! Vamos hablando de los fotógrafos, Abraham. Fue los primeros. Y me metí a ver ya su trabajo, no el de la expo, el real, ¿no? Y ya, o sea, yo ya estaba tres meses de casarme, ya había pagado no sé qué. ¿No era el mismo material o qué? Era, o sea, a ver, pues obviamente tú pones en la expo la mega foto padrísima y te lo vendo increíble. Y realmente no tenían tan buen material. No me gustaba a mí. Y yo... El estilo. No me gustaba el estilo, exacto. Es que ya también es cosa de gustos también algunas veces. Sí, exacto, exacto. O sea, no que hubiera algo realmente malo con ellos, pero el estilo ya no era lo que me habían vendido, lo que yo creía que iba a ser. Entonces, ahí ya salió la María Lede que dije, no, plan B, ¿no? Entonces, tenía un amigo que también es fotógrafo y le dije, mira, yo te amo, te adoro, quiero que te la pases padrísimo. Y si tú quisieras llevar una cámara extra... ¡Estaría padrísimo! Y así, 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 entonces hablamos y él me dijo, no, claro, aparte yo sí, yo sí lo pensaba porque pues ustedes son muy amigos míos, él es el mejor amigo de Alberto, mi esposo. Y gracias, gracias a esa situación, a que pude reaccionar, a que hablé con él, a que las cosas se solucionaron, tengo las mejores fotos de mi boda. Pero no, o sea, nosotros ya no siguieron. Sí, 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 siguieron. Oye, ¿qué tal? Yo no podía cancelar. Pobrecito. A ver, pero mi pregunta aquí es, ¿qué tal el material que recibiste? ¿Te gustó? Eh, me gustó en un 75%. Ok. ¿Pero el de tu amigo o el de los otros? No, el de los otros. El de tu amigo les encantó, son las mejores fotos. Ah, ya. Ajá, obviamente. Bueno, ya dijiste eso y yo sí. Sí, obviamente, este, lo que pasa es de que con este amigo, eh, yo también sé cómo es el sistema de una boda y le dije, por favor, no estés chocando con ellos, ta, ta, ta. Tú eres como que el, el de atrás, ¿no? El ex, el secundario. Ajá, y tú, pues lo que tú puedas y alcances, pero para no estorbar. Y él obviamente como fotógrafo profesional lo sabe. Pero hay, y ahí tengo en mi Instagram, eh, la diferencia de la foto, cuando yo entro al altar, de los, de los, este, los tengo en historias, creo que... A ver. A ver. ¿Eso es el que nada es el que está? Eh, va a ser... A ver, esto, puedes moverle. Ah, creo que va a ser aquí. En los chismes. Ajá, en los chismes, de hecho. Y se ve la gran diferencia de cuando yo entro... Sí, mira, a ver. ¿Están chismes? Ajá. En, en el... Mira, a ver, esa es la foto que me tomaron los fotógrafos que yo contraté. Ok. El flash todo explotado. Ve, o sea, la gente no... Y esa es la foto que me tomó mi amigo. Es el mismo lugar y el mismo momento. Claro. ¿Y por qué en el otro no hay gente? A ver, yo no lo vi. ¿Otra vez lo puedes poner? Entonces, ahí, precisamente con ese ejemplo, es que yo dije... Ese es el, el contratado. Es que... El que no nos gustó. Uno es más entrando luego, luego, como al camino y el otro ya sigas llegando, pero es exactamente lo mismo. Hasta la luz, el flash. ¿Te da microinfarto? Abramo. Así, yo no fui, ¿eh? Está hermosa la foto, la verdad. Verdad. Pero ya es muy guapa. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Pero es que de verdad, vean, la luz, la calidez, las expresiones de la gente. Y ahí, no hay gente, o sea, vean mi expresión. Es así como, no quiero. Pero aparte, a ver, o sea, el flash ha explotado. Ve cómo se ve mi vestido. Y ve cómo se ve mi vestido. Sí, aparte aquí parece que estás en boca de lobo. Ajá. O sea, como que no hay luz, o sea, y aquí es... ¿Verdad? Pues por el flash, porque ahí es cuando tú dices, entonces... No diremos nada. A ver, ¿qué opinas tú como fotógrafo de estas diferencias? Ah, sí es cierto. Ahí se ve el poco profesionalismo, vaya, de muchos. Aunque, es que entiendo, mira, cuando... No es por hablar mal de las personas que hacen en la expo, porque conozco a quienes que van a la expo y hacen muy buen trabajo, pero muchos sí son como muy de... Solamente quiero mucho volumen y te voy a mandar a gente y no va la persona que realmente va. O sea, que tomó la foto que a lo mejor a ti te gustó. Exacto. Y aparte siento que en una expo es demasiada presión. De hecho, íbamos a hacer un programa de eso, porque hay veces que te orillan a que firmes ahí y son decisiones que tienes que meditar, o sea, llegar con tu novio, ver su Instagram, bueno, este, o Facebook o su página. Sí, ver los perfiles del proveedor, todo. Preguntar y todo. Y siento que cuando estás en una expo es... No, y es que si no lo firmas aquí no te voy a hacer el 70% de descuento porque va, 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 va. Y la segunda cámara extra y el... Exacto. Y no es nada en contra de la expo, claro que no. A lo que voy es de que ya mi ojo experto, después de que me quité un poquito el filtro de novia, dije, no, esto y esto y esto y esto, vamos a ver qué hacer, ¿no? Ahí fue cuando yo dije, tengo que ayudar a la gente. ¿Cómo? No sé. Yo estoy en un grupo de Facebook en el cual somos varias mexicanas casadas con extranjeros y me tocó que ya yo casada, ya viviendo en Miami, me empezaron a escribir, bueno, empezaron a escribir ahí en el grupo, oigan, ¿cómo le hicieron? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para casarte con un extranjero? Mi esposo es venezolano. ¿Para casarte con un extranjero? No sé qué. Y entonces yo, bueno, o sea, me aventaba, ya sabes. Yo las asesoro. Tienes que tacatá y tacatá. Todo un pergamino. Tienes que ir. Entonces yo dije, bueno, si ya hago esto aquí y si ya ayudo aquí, pues. Si te tomas el tiempo de escribir como toda esta parte, ya más detallada y todo eso, ¿por qué no hacerlo a un público más en general para ayudar a más grandes? A más. Exacto. Entonces me acuerdo que ese día fue cuando se me prendió el foco y dije, voy a hacer un programa de bodas. Entonces llega mi esposo de trabajar y le dije, no, ya, es que yo ya sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Porque yo quería un proyecto, este, precisamente que lo pudiera manejar estando aquí en Guadalajara, estando en Miami, estando en Tennessee, en donde fuera, ¿no? Entonces me dice, ¿de qué? Y le dije, de bodas. Pero porque si nunca has hecho una boda. Ya me imagino, ¿no? Pero ya nos casamos. ¿Solo te has casado una vez? O sea, ¿cómo? Y ya le dije, bueno, es que yo quiero platicar mi experiencia, todo lo que aprendí, las cosas que me pasaron. Sé que mucha gente está pasando por esto y nadie habla de muchas, muchas, muchas situaciones más, ¿no? Desde el hecho de, porque, bueno, tengo varios episodios con expertos en diferentes temas y tengo uno hasta de que, ¿por qué a veces adelgazamos y por qué a veces engordamos? Porque hay novias que dicen, estoy engordando un montón y ¿qué voy a hacer? Otras de que estoy enflacando un montón y ¿qué voy a hacer? Estoy engordando y no sé por qué, pero con una hamburguesa. Claro, pero es la ansiedad y todas las cosas que pasan atrás. Entonces, son detalles así tan pequeños de tantas cosas que hay alrededor de ese día que hacían falta platicar. Entonces, desde ese día hasta que se armó ya Bodas S.O.V.C. y tuvo su primer episodio, me tomó como ocho meses. Ok. Muy bien planeado y todo. Súper bien. Sí, sí. Porque hiciste como selección de temas o la estructura o por qué no voy a decir, me levanté un micrófono, vamos a grabar. Porque no sabía cómo hacerlo. Primero dije, bueno, voy a hacer un YouTube. Pero me daba pena. O sea, y soy la persona menos penosa del mundo. Pero eso te da pena. O sea, no me sentía cómoda ante la cámara, no sé qué. Y ya lo dejaba pasar. Y después anotaba en mi libretita más cosas. Ay, bueno, y esto. Y ay, cuando te casas y que no sé qué. Y así. Y lo dejaba. Y después volvía. Y ya hasta que un día mi esposo me dijo, oye, pues el podcast. Porque llevo con esto dos años. Y creo que son los dos años precisamente en los que los podcast... Ajá, empezaron. Claro. Ya son como que más fuertes. Y yo, ay, pues bueno, eso está padre. Porque ya nada más me preocupo por mi voz. Y ya no por... Por todo el barrio. Por el escenario, por el no sé qué. Que son cosas que siempre nos detienen un poco, ¿no? Que queremos todo perfecto. Sí, claro. Entonces, bueno, ya lo comencé. Justo aquí en un viaje que hice aquí a Guadalajara. Y bueno, ahí seguimos. Oye. Esta es historia. Y por ejemplo, ¿cómo defines bodas eso o eso? O sea, como por ejemplo, ¿cuáles son como los temas en general? O ¿cómo podrías definir? O sea, si pusiéramos poner una caja. En bodas eso o eso. Sé que no entra. ¿Por qué? Porque veo mucho como comedia en cierta manera. Pero veo una parte como muy seria en cuanto a temas. Entonces, ¿tú cómo defines bodas eso o eso? Qué buena pregunta. Puntito para piernas. Bueno, creo que defino bodas eso o eso como la mejor amiga de la novia. Y del novio. Y del proveedor. Porque también yo hablo muy cañón a los proveedores. Y les doy todo el peso. ¿Cómo del lado de la novia? Ajá. Fíjate que hablo de los proveedores del lado de alguien que sabe quién tiene que ser un buen proveedor. Ok. ¿No? O sea, yo que estuve, que tengo la experiencia en producciones y todo. Que sé lo que es ser un proveedor de cierto tipo de eventos. Entonces, les doy ese apoyo a los proveedores. Porque también sé que hay muchas novias que de repente dicen, no, es que mi fotógrafo, ¿no? La cosa es así. Pero siempre digo, claro, tu fotógrafo te está diciendo esto porque es un profesional. Porque tal, 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 te está cobrando tanto. Porque te va a dar la seguridad que vas a tener un algo increíble. Entonces, creo que soy como el vínculo y la mejor amiga entre lo que es un proveedor y una novia y novio. Y que se encuentren en un mismo lugar y que sepan que todos están ahí para hacer de la boda el gran evento. Y bueno, pues obviamente también en el apoyo a las novias. Sí, claro. Ay, sí, qué bonito. Lo que a mí me gusta mucho es que siento que también es como una fuente no tan como nada más puesta. Y o sea, siento que también indagaste en algunos temas y todo. Y no nada más se quedan a veces con la perspectiva de novia. Porque también, por ejemplo, nosotros como planes muchas veces ahorita con todo el boom del internet, del podcast, todo eso. Hemos visto que otras novias han tomado como este paso, pero no de la misma manera. Porque a veces nos damos cuenta de consejos que están muy mal hechos. Y a veces hasta nosotros como proveedores, si los queremos dar, te vas a ver mal. Porque dices, claro, estás viendo a tu beneficio. Pero no, o sea, me encanta como que aquí es, de verdad está muy estudiado como la forma en que das esa información. Y por eso yo creo que la verdad está genial esta comunicación con las novias. Ay, muchas gracias. Sí, creo que es el buen balance entre que sé lo que es un evento, entre sé lo que es ser proveedora, sé lo que es armar algo con mucha calidad y sé lo que es ser novia. Sí. Oye, Mariale, es que ha pasado, y lo hemos platicado entre varios planners, que muchas novias terminan con un sentimiento como tú terminaste. Tú decidiste encaminarlo a ser la mejor amiga de todas las novias. Pero hay muchas que dan el brinco a ser wedding planner. Que dicen, ya lo logré y todo y lo voy a hacer. Buen punto, buen punto. ¿Alguna vez lo pensaste? Dijiste, lo voy a hacer ahí. O siempre estuvo claro. Pues, mañana salgo como mi otro perfil. Les quiero dar mis servicios de web. No, fíjate que... Híjole. Oigan, pues ya empezaron con las preguntas fuertes. Ya empiezo con las preguntas bonitas. Ya empezamos con la parte del chisme, la parte incómoda. Muy bien, la que nos gusta. La que nos gusta. Este, fíjate, Grace, que es una... Hace poco hablé de eso justamente en mis historias. Porque mucha gente me dice, por favor, sé wedding planner. ¡Es mi boda! Ayer una chava me escribió y me dijo, es que eres la única persona que me da paz. Es que no me imagino tú de mi wedding planner, no sé qué. Yo creo que el trabajo de un wedding planner es sumamente delicado. Que alguien que sea un wedding planner tiene que tener tanta delicadeza con la novia, con el trabajo que hace. Y mucha entrega, ¿no? Cosa que yo no puedo dar. La entrega. Todo lo demás sí. Todo lo demás sí. Pero la entrega no puedo. Porque yo estoy viviendo un tiempo en Guadalajara y un tiempo en Estados Unidos. Entonces, yo que soy una persona que me encanta estar ahí. Y obviamente, si yo fuera wedding planner y tuviera mis novias y mis novios, amaría... Quisiera estar ahí con ellos. Claro, y el día de su boda. Y si pasa algún problema. Y a ver, no te preocupes. Yo voy, yo me encargo personalmente, ¿no? Que todos sabemos que eso pasa, ¿no? Siempre tenemos que tener un plan A, plan B, plan C. El no poder estar ahí y que alguien más sea mi cara y que se encargue. No de la manera que a mí le gustaría. Yo no podría. O sea, yo me volvería chango el día de tu boda. Y que yo no pueda salir... ¿Y tú viendola de allá? No, yo no podría con el estrés. Porque yo de verdad me encanta el rush de estar ahí. Es que la adrenalina. La adrenalina. Y encargarme de que al final todo sale bien. O hay alguna cosa que sale mal. Fue por mí. Y no porque puse a alguien de encargado. Entonces, eso es lo único que realmente me zafa de no ser una wedding planner ahorita. Y obviamente me encantaría hacer una wedding planner en México. En Estados Unidos, pues todavía no sé. Pero aquí sí me encantaría porque pues tengo grandes compañeros como ustedes que sé que me podrían ayudar en ciertas cosas y todo. Entonces, eso es realmente lo que pasa. Y creo que el punto que he tomado ahorita en bodas SOS de conectar proveedores con novias, de conectar gente de mi confianza, de ayudarlos, creo que ha sido algo muy bueno. Y me ha ayudado mucho en esa parte. Entonces, y me da mucha satisfacción. Y llegas a ser parte de lo que puede ser un wedding planner. O sea, no coordinas toda la boda, no seas todo. Es un coach tal cual. Como un coach. Y llevas yo creo que la parte del acompañamiento, ¿no? Que hay veces que sí lo llevamos nosotros, pero creo que sí tú eres un, como un, un personaje que aunque tengan su wedding planner, necesitan, ¿no? Sí. Porque hay veces que, y tú lo has puesto en tus TikToks y todo, que la mejor amiga de la novia hay veces que no resulta ser el apoyo que necesita la novia. Exacto. Entonces, siento que tú eres una imagen padre con eso y eres como muy, aparte de como dice Pierre, sí como capacitada y todo y no hice las cosas solo por decirlas. O sea, si eres como muy, cuando es sí, es sí, cuando es no, es no. Y se los dices, ¿no? Por quedar bien con tus novias que te siguen. Definitivamente. De hecho, me acabo de meter en una situación. Bueno, a ver, cuéntala, cuéntala. A ver, cuéntala. Porque una chica, este, yo tengo en mi Instagram una sección que se llama Los Miércoles del Terror, que ponemos un tema y chismeamos de cosas que pasan en las bodas. Que si la suegra, que si la cuñada, que si ta, ta, ta. Entonces, una chica me escribió de temas de ella que igual no tenían tanto que ver con ese día, pero me habla sobre cosas de su boda, que se hizo, que no se hizo, que ta, ta, ta. Y de lo que le ha afectado a ella emocionalmente, ¿no? Hablé con ella un poquito y le dije, y yo siempre les digo a todas, a pesar de que me encantaría ser psicóloga, no lo soy. No soy profesional en ese tema. O sea, no tengo la licencia para, ¿no? Soy la amiga. Buena onda. Claro. Te entiendo, no te juzgo, nunca te voy a juzgar, pero ahí estamos. Entonces, a esta chica, y siempre les digo, y a esta chica le dije, mira, tengo amigos profesionales con los cuales yo he tenido muchos episodios con psicólogos. Te puedo recomendar. Que te pueden ayudar, te pueden acompañar en este tema porque es algo más profundo, más fuerte. Sí, que no te arriesgarías tú a llevar a... Y para nada, o sea, a lo que voy es de que yo siempre, siempre, siempre le doy el peso a todos los profesionales, a todos. Y no me creo yo la wedding planner, no me creo yo la psicóloga y la florista y todo. No, porque todos somos profesionales en alguna cosa y respeto mucho eso. Entonces le dije, y se súper infartó, o sea, me dijo que quién soy yo para estar haciendo esas cosas y que bodas SOS, qué, y o sea, lo tomó muy mal. O sea, recurrió a ti, pero no lo tomó bien. Lo tomó muy mal, pero es precisamente eso y lo que decían. Bodas SOS es algo muy profesional y yo no puedo dar una ayuda que no sea profesional a alguien que realmente lo necesite. Entonces, precisamente, bueno, pues es eso. Hay veces que es muy divertido, bodas SOS, nos morimos de la risa y nos pasamos todo, pero al final de cuentas, cada cosa le damos la importancia que tiene. Oye, Mariale, yo quería hablar, bueno, quería nada más decirte, ¿cuántas personas trabajan contigo? Mariale. Porque una puede ser Mariale. Mariale, 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 Mariale. Qué chido, o sea, porque sabemos, o sea, es mucho trabajo como para estar haciendo todo eso, creo que se me hace... Claro, obviamente, bueno, yo soy la fotógrafa, la directora, la creativa, la editora. Sí, videógrafa. Videógrafa, exacto, de todo. Pero obviamente siempre y tengo el apoyo de siempre de mi mamá, de mi papá, de mi esposo, que él, neta, él siempre está al pie del cañón con cada cosa que necesito. O sea, es un equipo que siempre me apoya en cualquier cosa, pero al final todo, 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 todo es... Lo haces tú, Mariale. Oye, entrando un poquito en la parte de que tenemos, dice, los miércoles del terror y todo esto, no me voy tanto a la parte del terror, sino a una parte ya como más bonita. Por ejemplo, cuando has hablado con tus seguidoras y todo esto, o sea, ¿te han platicado alguna experiencia así como la más cómica o que te llame la atención de todas? Uy, es que yo de verdad, y lo digo ahora frente a las cámaras del micrófono, yo de verdad agradezco todos los días al universo y a todas las personas que me siguen la confianza que me tienen para platicarme tantas cosas, ¿no? Bueno, hace poco, híjole, es que son tantas historias, una chava me contó, esto fue un poco del terror, pero ella me lo contó riendo y yo también me reí mucho. ¿Por qué ella empezó a reírse? A ver. Y me dijo que el día de su boda, este, hubo un problema y entonces todos empezaron a pelear. No es cómico, pero ella me lo contó de una manera que de verdad me hizo morirme de la risa y eso es lo que me gusta, o sea, a ella le dije, oye, de verdad, qué, qué fuerza para reírse de eso. Qué bien que lo tomes así. Y nos reímos durante horas y ya después me decían, no, es que imagínate que se estaban peleando, que sí, el tío no sé qué, y hasta el postizo de la tía voló y, o sea, pero es que, de verdad. Se resbaló con la cáscara de plátano de ahí. Ajá, la manera en la que lo contó ella, no saben cómo me reí durante horas. O sea, es que está como muy la parte que siempre decimos, o sea, todo depende de la perspectiva en que veas las cosas, ¿no? Entonces ahorita ya nada más como que lo disfrute tal y yo creo que le quedó hasta un buen recuerdo de eso. O sea, bueno, no un buen, buen como tal, pero es como un momento como chistoso. Bueno, pero pues ya fue una boda diferente. Sí, algo cómico. Y qué padre verlo. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Llorar? ¿Llorar toda tu vida? Claro que no. Qué padre tomarlo de una manera chistosa y igual, o sea... Que diga, en tu boda no pasó eso, seguro. En mi boda se perdió toda la familia. Exacto, pero ella lo contaba muy divertido y de verdad que sí fue un momento que yo personalmente me reí mucho junto con la novia cuando me lo contó. Y eso fue hace muchos años y creo que por eso mismo también se puede reír. También. Oye, ¿cómo son tus seguidores? La mayoría son novias, me imagino. Y casi todas son de aquí de México, de que tienes de otros países. ¿Cómo están tus fans? Eh, fíjate que yo pensaba que tenían puras novias, pero ya me di cuenta que no, que hay muchas chavas súper jóvenes, o sea, de que 16 años, 17. Ah, no, es que ya son novias. Ajá, que me siguen y me dicen, bueno, yo no sé ni cuándo me voy a casar, no sé si me voy a casar, no tengo novio, nada, pero me fascina todo, o sea, y cada vez son más. Entonces, justo hace unos días hice un post de eso de que les dije, no, bueno, es que yo ya me siento la hermana, la tía, la comadre, ya nada más me falta bautizar a sus hijos, o sea, porque de verdad ha sido mucho así. Sí, sí son más chicas, pero también tengo muchos novios que me escriben, son pocos, pero sí, sí los hay, pero sí son muchas novias y muchas chavitas muy, muy pequeñas. También tengo mamás de novios que ya me están escribiendo también y, este, me siguen de México, es el lugar número uno, pero me siguen mucho en El Salvador, en Colombia, en Brasil, que me impacta de que digo, ¿cómo me entienden? Pero me entienden muy bien y me siguen mucho en Brasil y el lugar donde más me siguen fuera de México es en El Salvador y Perú. ¡Órale, qué padre! ¿Estados Unidos? Sí, también en Estados Unidos, pero por lo general son mexicanos que viven allá o latinas. Más latinos, claro. Ajá, qué padre. ¿Cómo, cómo decides cómo empezar? ¿Tienes tu, tu libretita al lado de tu cama? ¿Cómo decides, por ejemplo, estos TikToks que haces de, por ejemplo, el que ponías de, vi hace poquito uno de... Yo el que me hace uno de que va saliendo como de la fiesta, se pone una canción y te regresas, morir de risa, dije, soy yo. Sí, sí, sí. Si hubiera micrófonos en las mesas de despedidas de soltera, o sea, tú vas haciendo, te acuerdas a lo que pasó, o alguien te escribe y dices, ah, voy a hacer uno de esos. ¿Cómo te inspiras? Ay, Grace, es que si de verdad todos supieran lo que pasa en esta cabeza, o sea, es muy difícil vivir aquí adentro. De verdad, porque justamente ayer en la noche, o sea, yo soy un búho nocturno, o sea, yo de verdad soy la más activa en las noches y en las mañanas es muy complicado. Pero siento que veo tantas cosas, hablo con tanta gente sobre bodas. Todo mi vida, mi día es hablar de bodas, por lo tanto, este, se me vienen mil ideas. Y estoy, ideas, 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 entonces digo, ah, esta idea la voy a hacer para acá, pam, 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 pam. Y de repente veo, por ejemplo, alguna película, esa, ese lo hice porque justo hablamos de Damas de Honor, el miércoles del terror. Y todo tenía que ver con la rivalidad entre amigas de toda la vida y las amigas nuevas, o las de la universidad, o las del trabajo. Entonces, pues, ese del micrófono en las despidas de soltera tenía todo que ver. Siempre estoy viendo cosas que tienen que ver con bodas. Películas sobre bodas, Discovery Home and Hell que ya tiene todo de bodas. Ah, sí, todos los realites. Este, pues obviamente estoy hablando con puras novias, con proveedores. Por lo tanto, siempre cuando dicen algo, digo, lo voy a hacer en TikTok. Ay, qué buen tema, no lo voy a sacar de ahí. Sí, tengo una libreta al lado de mi, de mi, de mi mesa de noche. Y ahí, de verdad, o sea, no saben la descarga que es de... Y, o a veces me acuerdo, o me pasa mucho que sueño cosas. Hace poco soñé con un tema de hacer algo de las iglesias, o sea, de las iglesias icónicas aquí en Guadalajara de las bodas. Pero lo soñé. Pues es que... Lo soñé. Lo soñé. Sigue trabajando la siguiente, claro. Y al día siguiente me desperté, lo anoté y le dije a mi mamá, no, no, no. Y en cuanto ya que salgamos y que no sé qué, vamos a hacer esto y vamos a hacer... Y de ese vamos a hacer este y... Y de ahí me aviento toda una serie de videos de temas, de pláticas en mis Instagram, o sea, todo. Entonces todo el tiempo mi cabeza está... Sí, o sea, ya me imagino que hasta no has dormido por estar pensando. No, 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 o sea, es que me pueden dar a las 4 de la mañana y sigo pensando, ay, esta canción está padrísima para algo de TikTok, esto para no sé qué, mañana voy a hacer esto, tan, tan, tan. Y como yo hago todo, creo que por eso mismo tengo toda esta carga de... O sea, yo lo edito, yo lo hago, yo lo grabo. Claro. Entonces creo que por eso mismo mi cerebro todo el tiempo está... No sabes cómo... Cuando sacaste el de... Cuando me entero que no soy la única novia de mi wedding. Ay, me ríe un buen... ¿Cómo me lo compartieron mis novias? Ay, no hay niñas. Es que a mí me pasó... Es decir, muchas de las... Casi todas las cosas que me pasan. De verdad, todo. La mayoría de las cosas. Pero ese me pasó con mi florista, que fue un bello, padrísimo, un excelente florista. Pero me acuerdo que un día, en mi estrés de Britezilla, yo quería verlo, ponte un viernes, ¿no? Porque era el día que yo tenía libre. Y este... Porque les recuerdo que estaba en la universidad, en el trabajo, despidiéndome de México y haciendo mi boda. Total, que tenía muy poco tiempo para ver proveedores y demás. Y le dije, oye, ¿qué onda? El viernes nos vemos a tal hora y tal hora. Y me dijo, no, no puedo. Y me enojé. Y le dije, oye, ¿pero cómo de que no? Pero es que es el único que puedo, que no sé qué. Y él me respondió y me dijo, no eres la única novia que tengo. ¡Ay, de ahí fue! ¡Ay, Dios! No, así, así como me caí en el TikTok, así me pasó. Porque en mi cabeza y en la cabeza de todas las novias somos la... Las únicas, son las únicas, claro. Yo soy la única novia en todo Guadalajara, Jalisco y sus alrededores. Me voy a casar el 16 de diciembre del 2017. Y ya, o sea, páran de contar. Y paren todo el mundo. Y que se pare el mundo, que se pare. Que lo transmitan como la boda de Talía. Y todos afuera de mi boda. Exacto. Ay, es que sí, es un tema difícil esas veces también. Y más como novia, ¿no? Como darte cuenta que también dices, pues quiero mis pendientes ya, pero también no van a salir rápido a veces. Exacto. Exacto. Pues que hay más chavas, o sea, la neta. O sea, sinceramente metiéndonos en la cabeza de una novia. Somos las únicas. A nosotros nos va a pasar nada más una vez en nuestra vida. Por lo tanto, queremos toda la atención. Oye, Mariale, una pregunta. ¿Hay alguna novia que se haya ofendido o algo así? Que te haya dicho, ay, ¿por qué haces eso? ¿O por qué ese tema ahí no me cayó? Sí. Nada más una vez. Pero hay mucho hater, ¿no? Ya sabes. Siempre hay. Hay mucho hater en las redes sociales. ¿Qué te puedo decir? Sí, no sé si en YouTube, en TikTok. Sí, porque ahí la gente es más de comentar, comentar, comentar. Pero bueno, los seguidores que tengo en TikTok también son muy lindos. Pero hay gente que no te sigue, que igual comenta cosas. Lo vieron y ya. Mira, la verdad, las bodas tienen mucho hate. ¿Por qué? Porque hay gente que no se quiere casar. Hay gente que ve un gasto innecesario. Hay gente que no cree en el compromiso. Y más ahorita que están en ascenso, que no se quieren casar. O los que se casan y ahorita con pandemia. Siento que se volvieron más haters de las bodas en pandemia. Sí, o sea, yo me casé hace tres años y subí un video de mi boda a TikTok y no es posible que la gente se esté casando. Yo de qué reino me casé en el 2017. Hello. Sí, que nos estás viendo. Claro. Entonces, pero de acuerdo a mis temas, solo una vez, y no fue hate, hablé sobre los trajes del novio, porque también tenemos muchos programas para los novios. Novio, hombre. Y entonces hablamos, mi invitada hizo un comentario en el que dijo que a ciertas personas no se les ve bien un traje blanco. Muy su comentario. Uy, no. Y pues... Le echaron a la CNDH. Sí, me dijeron de que, oye, pues es que mi novia sí así, la verdad sí te quería decir que a todo mundo se le puede ver bien un traje blanco. Claro, tienen toda la razón. O sea, pero... Ya es su opinión de cada quien. Es su opinión de cada quien. ¿Es cierto? No, yo digo que no. No, yo digo que no. O sea, no, es que es muy... O sea, no a todo el mundo le queda lo mismo. Es muy difícil. Es que es lo que yo les digo a mis novias de... No tiene que ver algo como que... O sea, como... Siento que sí hay... El negro sí. La colorimetría. El negro le hace un par a todos. O sea, hay de qué. El de... El vestido de cola de sirena, pues es para X o Y cuerpos. Que se recomienda porque lo va a lucir más. Pero eso no significa que no. O sea, si tú estás X o Y y te lo quieres poner... Claro, son recomendaciones. Claro. No, entonces, esta chica... Fue realmente cuando salió el episodio y fue de los primeros. Y es... Estoy muy agradecida que ha sido el único comentario que me han dicho sobre los podcasts. Ya en cuanto a los videos de TikTok, la verdad sí he recibido mucho hate. No mucho, la verdad no. Pero te digo, de gente que es lo mismo. O sea, de que... Ay, ese video no estaba gracioso. Ay, ok. Oye, y esa misma persona lo vio cinco veces. Sí, claro, claro. O te digo estos de que dicen... Ay, qué inconsciencia de que se casen ahora en videos de mi boda, ¿no? Y yo de que, bueno, pues cada quien, ¿no? Pero aparte yo me casé hace un montón y pues ni alcanza tu comentario. Claro. Y cosas que de repente... Tengo un video en el que habló de no niños en las fiestas. Y por qué no niños. Ya nos tratamos en igual. Hasta ahorita creo que no hemos recibido hate de ese, creo. Ese sí no... Cuando yo lo puse en el grupo de Facebook de las novias... Si tuvimos hate. Sí, me pelearon mucho. Que estaba generando el adulting. Ay. Y que... Que es el adulting. Porque yo decía, sí, porque yo decía... Sí, de esos lugares donde ya no permite niños. O sea, yo soy mamá de dos niñas. Ajá. Tal, 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 tal. Y yo decía, eso era comida especial. No, me acababa de... ¿Tú qué sabes? Los niños también pueden comer salmón y res y... Ay, no. ¿Quién dijo que los nuggets son comida? Y yo... Comentarios. Sí me empecé a enganchar y lo dije... La mayoría de los niños, para empezar, ni siquiera se lo comen la comida esa. O sea, ellos necesitan una comida mucho más relajada como unos nuggets, sí. Un espagueti, sí. Una pizza, sí. No me odien, please. No, bueno, pero no tienen el paladar refinado ya como una persona adulta, ¿no? No, no la disfrutan igual. Claro, entonces, por lo general, cuando subo videos de no niños o presupuestos de bodas... Sí. No, y que... ¿Qué? ¿Cómo es...? Ah, tengo uno que dice cosas que nunca le tienes que decir a una novia. Entonces... Ah, eso está buenísimo. Ajá. Que dice, nunca le digas... ¿Y por qué no mejor con ese dinero te compras una casa? O sea, ¿qué te importa, no? Sí, si ya se decidió casarse, pues sí. Ajá. Y entonces ese video en TikTok, bueno, la revolución de que... Pero es que hay gente que no tiene ni para el camión, pero se andan casando. Pues, ¿qué tiene? Son felices. Y si sueña con su boda, pues ya se ve endeudar, pues... Pero es precisamente eso, los comentarios de la gente que ni alcanza. Pues es que seguramente son... Pero son... En TikTok. ¿Chavos o chavas las que te dicen? Ah, de los dos. De los dos. Ah, entonces seguramente son chavos que no tienen novia y ya. Es lo... Yo siempre les digo, y este es el consejo número tres. Por eso es el comentario. El consejo número tres aquí llegó. Que toda la gente que les van a hacer comentarios de verdad, y lo tengo comprobado, con dos años de experiencia en bodas SOS. Es gente que no tiene novio, es gente que está divorciada, o es gente que le ha ido muy mal en su matrimonio. Y ya. Entonces... Sin comentarios. Sí. O sea, me encantó, pero me tocó. Sí. Se quedó ahí. Period. Ya. En fin. La verdad, y comprobado. Entonces, nos seguían de eso. Por ejemplo, ¿cuál ha sido tu mayor reto en todo lo que va de bodas SOS? Ay, muchos. ¿Verdad que sí que tú digas es el más fuerte que ha tenido que pasar? Mi mayor reto ha sido estar presente siempre. Eh, porque vaya, hay veces que yo en mi vida tengo situaciones complicadas, ¿no? Como todo mundo. Claro, y también el estar yendo, viniendo y todo eso, y ser constante también es muy difícil. La constancia ha sido mi mayor reto, porque realmente para yo hacer un programa de bodas, siempre, 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 mi primera regla es estar con la mejor actitud, ¿no? Y, pues, ¿qué pasó en la pandemia? O sea, realmente, pues, estábamos encerrados, no sabíamos qué hacer. Todo el estrés que todo mundo vivió, yo también lo viví. Este, las chicas me preguntaban, oye, ¿tú crees que si hago mi boda para tal fecha? Pues, yo tampoco sabía. Y no me sentía con... Y yo creo que ese es un tema súper difícil, sobre todo con lo de la pandemia, todo eso porque había muchas incógnitas, ¿no? Era como de que no se sabe nada realmente, ni siquiera nosotros los planes sabíamos realmente mucho. Entonces, es complicado, entonces... Es complicado. Yo creo que también está padre que vengas así como revolucionada, a final de cuentas, de este punto de, con nuevo material, ¿no? Me imagino. Sí, exacto, porque tuve muchos meses... Para poder apoyar. Tuve muchos meses en los que no subí episodios, porque precisamente, yo también estaba pasando mis propios temas de la pandemia, ¿no? Entonces, no me sentía como ustedes, las novias y noves que me escuchan, me tienen que escuchar. O sea, esa seguridad, esa tranquilidad... Para transmitirlo. Esa diversión, porque también nos divertimos un montón en el programa. No lo... O sea, no podía, no me salía la creatividad y todo. Claro. Entonces, este... Ahora me tomé un buen tiempo para platicar con todas en Instagram, le di más fuerza a Instagram y estar ahí conectada con todas, que eso también estuvo muy bien. Y ahora que ya justo acabo de lanzar la quinta temporada, vino con precisamente esta buena vibra. ¿Cuándo salió la quinta temporada? Ay, acaba de salir el jueves. ¡Ande, pues! Sí, salió el jueves. Nuevita, nuevita. Oye, ¿y qué nos puedes decir que viene un poquito así de ligero en la quinta temporada? Ay, fíjate que la quinta temporada viene con mucho, 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 mucho amor y mucho corazón y temas muy fuertes. Muy, muy del momento, muy de cosas de pandemia, de pérdidas, de depresiones, de cosas emocionales que les han pasado. Porque, como les decía, las novias me tienen mucha confianza para platicarme todo. Hay muchas novias que han decidido ya no casarse, que no era el príncipe azul o no era la princesa. Sí. Encantada, no sé qué. Este, decidieron no casarse, decidieron terminar su relación o el hecho de estar posponiendo bodas. Acabamos de sacar un programa muy lindo que es sobre los duelos, cuando pierden a alguien antes de su boda. Sí, qué fuerte. Y hablamos de muchos tipos de duelos y fue con una tanatóloga y ella cuenta el hecho de desprenderte de algo te hace pasar por un duelo. Eso también incluye tu boda, ¿no? El hecho de decir, ya no va a ser la boda que yo creí y me tengo que... Ok, es que si hay un duelo de boda definitivamente. Sí, hay un duelo. A la gente que decide también, como tú dices, no casarse. Y es que yo siento que la pandemia también trajo una parte desconocida para ciertas parejas, que es como el, ahora sí tenemos que convivir más tal y ver realmente si son o no. Entonces es un tema muy difícil. Qué padre que lo vas a tomar. Sí, y bueno, es literal, todo viene con esta base de todo lo que me platican las novias. Entonces es mucho de esos temas. Tengo grandes amigos que son psicólogos, son profesionales, de toda mi confianza con los cuales hablamos estos temas tan complicados, de una manera muy linda y muy amena, ¿no? Y pues también mucho tema de los arreglitos, que se tiene que hacer la novia, de que si el botoxito, que si la tatuada, que cosas que son permanentes y difíciles. Y que está muy en la actualidad. Muy en la actualidad, entonces también hablamos mucho con doctores, hablamos mucho de eso, y pues claro, puro tema de siempre, siempre todo enfocado en la boda. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Este, ¿cómo ves tú ahorita a las novias? O sea, ¿cuál es el común denominador que nos pudieras platicar a los wedding planners, a los proveedores que nos están viendo y a nosotros? ¿Cómo ves tú ahorita a las novias? Sabemos que obviamente es incertidumbre y demás, pero ¿qué es el común denominador que a lo mejor a nosotros como planners, aunque estamos cercanos, ahí ves que no nos llegan a tener a lo mejor tanta confianza, porque al fin y al cabo somos proveedores. Claro. Este, ¿tú qué consejo nos podrías dar nosotros, que también estamos a lo mejor un poco más cerquita físicamente con los novios? ¿Qué consejo nos darías a nosotros los planners? Fíjate, Grace, que creo que si yo puedo definir en una palabra a las novias y a los novios de ahorita, 2021, creo que la palabra sería ansiedad. Todos tienen mucha ansiedad de saber qué va a pasar, de tener una respuesta. Claro que cuando somos novias queremos tener el control de todo, ¿no? Yo fui una de ellas. Entonces, queremos saber con seguridad que si vas a venir a mi boda, ¿sí o no? Y desde el hecho de que un invitado te diga, es que no sé si pueda ir o no, porque no sé cómo va a estar ese día, ¿no? Creo que eso es el común denominador en todas las personas que me escriben, porque todas tienen ansiedad, ansiedad de ver si sí, o si lo tienen que aplazar otra vez, o realmente qué va a hacer, o si ya la boda de 400 personas va a ser de 20, o si mejor si me tomas, etcétera. El consejo que yo le pudiera dar a los wedding planners es tener mucha empatía. Yo siempre digo, es ponernos en un punto medio. Las novias tienen que entender que los proveedores hacen esto con mucho amor, con mucho cariño, pero es su estilo de vida, y con esto dan de comer a sus hijos, ¿no? Claro. Y los proveedores tienen que entender que una boda es una vez en la vida, que una boda no es un evento, es un sentimiento, y que los ahorros de toda nuestra vida de nuestros papás es un sacrificio enorme y realmente yo creo que cuando trabajamos con el sentimiento y la ilusión de alguien, estamos trabajando con algo tan intangible pero tan poderoso que realmente tenemos que tener como proveedores una mentalidad de mucho apapacho hacia con ellas y darles esa seguridad, decirles que ustedes no les van a fallar, que pase lo que pase, ahí van a estar, que les van a encontrar la mejor solución ante cualquier situación que tengan. Que si, porque bueno, me escriben mucho y me dicen, no, pues es que me multaron por X y Y. Por cambiar o algo. Cosas que pasan. Al final de cuentas, chicas que me escuchan, es un negocio para ellos. De esto viven, de esto mantienen sus casas. Entonces, tenemos que entender eso como novias y como proveedores, comprender realmente la emoción y todo el proceso, vaya emocional, que están pasando ellos. Y que para nosotros sí puede ser un trabajo, podemos tener muchas novias, pero para ellas no... Es un momento. Es un momento. Exacto. Entonces, creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar, encontrarnos a la mitad siempre, ¿no? Entonces, va y va para los... Que es lo más difícil a veces. El punto medio, ¿no? Pero la verdad está increíble ese consejo porque ya es tomar en cuenta todo el panorama y pues al final de cuentas encontrar un punto medio. Yo creo que todos, gracias a Dios, yo creo que estamos ya saliendo un poquito más adelante de esta situación. O ya nos curtimos. Ya tenemos la experiencia. También, ya tenemos la experiencia. Ya no es algo tan nuevo. Y siento que pasando ya el siguiente año van a empezar a llegar bodas más mágicas de lo que eran antes, ¿no? O sea, más llenas de emociones, con más emociones tan contenidas que va a ser una explosión. Claro, definitivamente. Ahora sí esperar un futuro. Yo también estoy súper de acuerdo contigo, Pierre. ¡Qué pasión! ¡Wow! Esperar a ver qué. Sin palabras. ¿Te la esperabas? Ok. Este, pues bueno. Algo más que queramos comentar a Mariale. ¿Qué más? Ay, no. Pues yo, muchas preguntas. Este, pero simplemente puedes reconocer tu trabajo. Claro. Siento que eres una parte importante para las novias. Nos divierte y también a nosotros nos hace ver cómo están todas ellas. Te admiro muchísimo porque si nosotros, o sea, yo ahorita que tengo, no sé, 30 voces, o sea, si me escriben y todo con 30, o sea, no puedo creer tú con miles de seguidores que tienes, o sea, que de verdad pones el corazón para contestarles y todo. ¡Qué difícil! ¡Cómo no te involucras! Es difícil. No, y seguirle porque yo sé que ellas están esperando algo de ti. Sí, 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 sí. Esperan a la mejor amiga, ¿no? O sea, sí, con todo este tema de los miércoles del terror, la verdad es que ha tenido mucho éxito y la verdad cada vez son más mensajes. Que el miércoles del terror ya se convirtió en jueves y viernes. Sí, porque ya no da. Sí, o sea, porque es como el más popular, ¿no? Vaya, es el que más le ponen así atención. Exacto, y me escriben, y me escriben, y me escriben. Y aparte, el punto mío no es nada más escribir, sino a cada uno le respondo. O sea, no es de que, ¡ay, qué mala onda! ¿Qué te pasó esto? ¡Ups! Y concreto tu historia. Sí, que no sea una respuesta también pre-mitada que ya está armada, ¿no? Como de que, ¡ay, qué padre! A todas, casi, casi. Todas, manita. Sí, no, o sea, de verdad me doy el tiempo con cada una y cada una de las personas que me escriben para platicar sobre la situación que me contaron, ¿no? Me encantaría dar todo el tiempo del mundo, pero no puedo estar... Y aparte, la verdad, sí se cansa uno de estar todo el rato así. Sí. Sin embargo, pues siempre intento darles ese tema. El tiempo, la atención, el tema a cada uno. Y sí es muy difícil, pero para mí, Grace, no sabes lo gratificante que es. Y desde que yo inicié bodas SOS, todos los días pedía eso. Entonces, pues bueno... Ya estás ahí. Ya. Ajá, entonces, pues a darle con todo y estar ahí. Y ya está. A trabajarle. A trabajarle. No hay días así que te den ganas así como... ¡Ay, ya! Hay momentos. No... Y no por las personas y no por los mensajes, sino por realmente el cansancio físico. Claro. Ajá. Y porque, como tú dices, esperan de mí la respuesta. Claro. Hay muchas veces que me dicen, guau, no puedo creer que me contestaste. Y yo digo, ay, no, pues gracias a ti por mandar un mensaje, ¿no? Yo soy más encantada. O no te preguntan de, ¿sí eres tú? No, no me... Creo que mi manera de escribir es como que muy como hablo. Entonces, a lo mejor sí me la creen que soy yo. O no te han visto así en la calle. ¡Ah, Mariale! Ay, les da pena. ¿Sí? Ay, no, me chocan. Me chocan porque... Que te dicen, te vi el otro día desayunando ahí. Ajá, ajá. Oye, te vi. Y yo... No, o sea, yo pago. Pago porque me ven y me digan, no, no, Mariale. Ay, híjole, sería lo máximo para mí. Pero no me ha tocado en el momento, pero sí, siempre me... O fotos. ¿De qué hay? Yo así, ya sabes. ¡Ah, paparazzi! Ajá. Ay, te vi, que no sé qué, pero me dio mucha pena saludarte. Y mi foto, ya sabes, el peor ángulo posible. Y yo, ay, pues qué mala onda que no te acercaste. Pero sí me ha tocado que sí me ven y sí me han reconocido. Ay, no, yo soy feliz. Sí, salúdenla. Sí, vayan a saludarla. Sí, salúdenme. Sí. No me tengan miedo. Sí. Y también nos encantaría en algún momento, si quieres acompañarnos en alguna boda. Ay, claro. Y podemos ayudarte en algo para que también veas también la otra parte. Que sé que eres alguien que se ha capacitado, te ha admitido. Vimos su entrevista con Jolie de Fusiones, que también la tuvimos aquí. Lo máximo. Y lo que sea, que sepas que estamos creando también aquí en Guadalajara mucho esa unión entre proveedores. Y tratar de conocer, y hacérsela conocer también a las novias, a los novios. Y creo que justo lo que tú dijiste, es un trabajo en equipo de todos, ¿no? Sí. Tú que eres la amiga de todas las novias, nosotros proveedores y demás, creo que es el éxito de que salga una boda como debe de salir. Claro, definitivamente. Y de verdad, como siempre digo, ponernos en el punto medio. El proveedor no es malo porque te dijo que no se puede algo. De hecho, agradezcan la sinceridad. Y bueno, también las novias no son las bridesilas por estar todas crazies, sino también entender todos los procesos y cambios emocionales que ellas están pasando, ¿no? Es muy importante ponernos en una balanza. Exacto. Todos. Pues bueno. ¿Qué es la pregunta? Muy bien. Ok, pues bueno, terminamos este episodio con Mariale. Estuvo muy interesante. Sí. Quiero que otra vez, Mariale, nos digas tus redes sociales. Sí. Claro que sí. Para que te busquen. Claro que sí, con mucho gusto. Me pueden encontrar en Instagram, que es donde la verdad estoy más activa, que es arroba bodas, guión bajo SOS, así todo junto. Y en, bueno, en Facebook es bodas SOS por Mariale González, que en realidad es muy parecido a lo que tengo en Instagram y en Facebook. En TikTok estoy como bodas SOS. Y en YouTube estoy bodas SOS por Mariale González. Y en Spotify bodas SOS con Mariale González. Ahora sí que en todos lados. No digan que no la encuentran porque sí. Ay, sí, no. Y hasta en Twitter. Entonces hay que casi ni tuiteo, pero de que estoy, estoy. Oye, pues ya para despedirnos, la última pregunta incómoda. Ay, ¿de qué tipo de proveedores se quejan más las novias? Uy, de... ¿De quién se quejan más? Bueno, las proveedoras que tienen wedding planner, obviamente hablan más del wedding planner porque es el contacto directo que tienen, ¿no? No es que se quejen tanto de los wedding planners, sino que ahorita, con el tema de la pandemia, hablan sobre que no... Es que somos la primer voz, entonces siento que a veces nos pueden odiar un poquito. Sí, sí, sí. Porque pasamos todos los canales, toda la información. Todos los... Sí, todo el tema. Entonces, no es que se quejen tanto, sino que realmente dicen, ay, es que mi wedding planner me dijo eso y se me hizo muy mal. O sea, o no me gustó que me haya dicho eso. También, pues, la gente que ha dicho... El otro día me llegó un comentario que dijo una chava que llegó con la wedding planner y la wedding planner les dijo así enfrente, ay, tú hubieras conseguido una novia más guapa. O sea, ¿sabes? Son cosas... Uy, te pasaste. Son cosas que creemos que no existen, pero pasan, ¿no? Bueno, capaz de que es su sentido del humor. Muy malo, pero... Muy malo, pésimo. ¿Y a una novia? Ajá. Entonces, bueno, creo que realmente sí llegan un poquito más de plática sobre el wedding planner, las que lo tienen, y también sobre fotógrafos. ¡Bú! Sabía. Sí. Sabía que iba a salir. ¡Bum! Caíste con nosotros, Abraham. Sí, fotógrafos porque... Pues porque al final, ya sabes de que si... Tengo un programa con... Bueno, tengo varios programas con fotógrafos en los que hablamos la delicadeza de su trabajo, ¿no? Yo siempre digo que... De hecho, el programa se llama El tiempo de la boda dura ocho horas, tus fotos toda la vida. Y tengo otro que se llama Las fotos son la herencia familiar. Entonces, pues, en esos programas hablamos que el... Te la tienes que llevar bien, muy bien con tu fotógrafo. Va a estar pegado a ti. Va a estar pegado a ti y te va a ver hasta en calzones. O en... O sea, porque literal, o sea, yo salí en bata y resulta que mi bata era súper transparente. Esa es la típica bata de bright, blanca, pero hello, buenas tardes. Y yo siempre digo, yo soy cero penosa, dije, ya es parte de... Y nadie vino aquí a ver el show de, ay, vamos a ver qué se le vea a través de la bata. O sea, no es... Pero les tenemos que tener mucha confianza. Entonces, a veces las novias... Hay novias que son muy pudorosas, les da pena. Entonces, cuando llega el momento de la boda y que tienen que salir y la foto de que con la bata o de que poniéndose el vestido, ya sabes, ¿no? No, pues, se atacan y dicen, no, pues, que ya no, y que mejor que se salga. Entonces, el fotógrafo dice, no, pues, es que mi trabajo es darte esta foto. Entonces, pasa mucho ese tipo de cosas y, obviamente, hablamos de lo importante que es hacer ese click y de en qué momentos tan importantes va a estar tu fotógrafo contigo para que lo tengas en cuenta. Entonces, son un poquito más de los que hay. Pero si se fijan, hablamos de sentimiento, ¿no? No hablamos de que, ay, ¿por qué me hizo una porquería? O sea, al final de cuentas, las cosas que salen mal, las acomodas con algo o nadie se fijó. Pero los comentarios que se quedan es lo que me hiciste sentir. Ok. Claro. Ahí sí. Ay, pues, muchísimas gracias nuevamente por haber venido. Un placer haberte tenido en Bodeando Brights. No, es... Muchas gracias. Un placer para mí, de verdad, muchas gracias. Y como les dije al principio, me da mucho gusto saber que cada vez hay más de estos temas. Porque cuando inicié, no había nadie. Bueno, un dos, tres por ahí, que no era ni de México. Entonces, de verdad, se me hace muy bonito y sí tenemos que hablar mucho de bodas. Exacto. Porque es el momento más bonito de nuestra vida. Sí, a mí una vez me dijeron de, es que, como, ¿por qué haces de eso? ¿Y por qué sigues siendo wedding planner? Si ya nadie se va a casar. Yo digo que las bodas nunca van a terminar. No, hombre, el amor... Nunca, nunca. El amor jamás se va a poner en pausa. Exacto. Nunca. Sí, con la pandemia. Y siguen dando anillos. O sea, llegan y siguen dando. Muchísimo. Entonces, es algo que sí, que bueno, que también haya espacios como los tuyos, como estos, para que las novias también se expresen, lo digan. Espérate, deja que sea 2022, 2023, 2024, va a estar lleno de bodas y va a haber todavía más amor y más... Sí, exactamente. Exactamente. Y más personas hablando de esto, que nos encanta. Claro que sí. Ojalá, de verdad. Hace falta mucha información. Ok. Para todos. Pues bueno, entonces, terminamos este podcast. Espero les haya gustado. Muchas gracias, Mariale, por estar aquí. Encantado. Por la invitación. Y, pues bueno, dijimos redes. Nos despedimos. Nos despedimos con redes. Ok. Yo, Pier Oliver. Sí, yo, Pier Oliver. Este... Y me encuentran en redes como arroba PierOliver Planner en Instagram y Facebook. Ok. ¿Y Grace? Makers.byGraceQ. Ahí los veo también. Ok. Y yo es este... Ah, estoy acá, perdón. Esa es la otra. Arroba, guión bajo, bodeando, guión bajo. Ok. Pues bueno, ojalá les haya gustado este podcast, amigos y amigas. Y, pues, nos vamos a estar viendo en el siguiente episodio. Hasta luego. Bye. Síguenos. Bye. Hasta luego. Bye. 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 Bye.